Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Cisabaletas Films. Mi nombre es Dorma Calix y me encuentro con César Zabaleta, productor de esta gran producción que nos vas a estar contando un poco, César, de lo que trata esta película. Claro que sí, esta película trata de un narcotraficante que ha decidido dejarle toda su herencia a su única hija. Pero para eso, tiene que enseñarla a hacer negocios con los peores criminales de su plaza. Así que no se pierdan esta película con el primer actor, Alejandro Tomasi y la actriz Vanessa Reyes. Así es amigos, si no se les olvide darle me gusta, también suscribirse a nuestro canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que les esté avisando de más contenido que vamos a estar teniendo por aquí. Así es normal y sin más preámbulo vamos con esto que es... ¡Tresión de la Aérea! 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 Bueno, amigas, ¿ya se me haces pachar de su madre? Yo sí. Pero esta fresona, no sé. Ay, Valentina. Ya vas con lo mismo. Ay, Vanessa, ya sabes que me gusta molestarte. A veces no te conozco. Tienes cambios de carácter muy seguidos. Eso no es cierto. Ay, amiga, la Cristina esta tiene razón. A veces das miedo. Eso no es cierto. Sé controlar mis emociones. Bueno, voy por unas cervezas. Yo sí vine preparada. Es verano y hay que lucir estos cuerpazos. Obvio que tu cuerpo se ve divino, Valentina. Es indiscutiblemente. No tengas miedo. Veme todo lo que quieras. Tú también tienes buen cuerpo. Ven, toma una cerveza. No, gracias. Lo quiero. Tómala. Que no quiero, Valentina. Ese es tu primer paso para tu transformación. Que no quieres ser como yo. Claro que no soy como tú. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que no somos iguales. Claro que no. Yo soy una belleza. Hija del señor más poderoso. De verdad lo eres. Cállate. Tú no eres nadie aquí. Nada más una rimada como la ramera de tu madre. Y tú eres una recogida. Mira, estúpida. Sea lo que sea, don Aurelio Mendoza es mi padre. El hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso de todos los traficantes. ¿No te das cuenta que estamos en público? No cometas una idotez. Baja la pistola. Perdóname, Valentina. Ya baja esa pistola. ¡Hey! Bueno, esto ya se puso feo. Yo mejor me voy a nadar. Muchachas, dejen de hacer escándalo en delante de la gente. ¿Quién se dan cuenta que las están viendo? Valentina, baja esa arma. ¡Baja esa arma! Porque hacen papelitos en público. Y tú, Valentina, ten más cuidado donde difundes información de tu padre. Porque eso nos podría causar problemas. Tienes razón, sumi estúpida. Está bien. Un error. Pero eso que te sirva de experiencia. Tienes razón. Si quiero ser la dueña de todos los negocios de mi padre, tengo que saber controlar mis emociones. ¿Tú piensas que vas a ser la reina de aquí? Yo ya soy la reina de Texas. ¿O qué? ¿Pienso ser tú el líder de los negocios de mi padre? Solo eres un títere para nosotros, Rodolfo. No es lo mejor. Pero estás bien buena. Eso ya lo sé. Me gusta cuando te pones rabiosa. ¿Ah, sí? Sí. Hagamos algo al respeto. Espera, tranquila, tranquila. Ya sé que eres hija de don Aurelio, no me quede duda. Me voy a nadar. Creída la morra, pero está bien buena. Y... Y tu hermosura también estás... como quieres. No me toques, estúpido. ¡Suéltame! ¿Qué te va a pasar si solo estoy mirando? ¡No me toques! Tan como quieran, Andrés. Suéltame, estúpido. Si no me pagan por ser niñera de unas viejas mimadas. Sí, don Aurelio. ¿Cómo está Valentina? Sin novedad, solo tomo unas cervejas con sus amigas. Ya estoy llegando al punto de reunión. Muy bien. Entonces nos vemos donde quedamos. Así es. Adiós. 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 Buenas tardes, Tamaulipeco. ¿Qué? ¿Cómo está usted? Muy bien, Amanda. Gusto en verte. Igualmente. ¿Qué tal, Tamaulipeco? ¿Qué dirás para qué soy bueno? Señor Aurelio, quiero que me entregue el cargamento lo más pronto que pueda. Por mí no hay problema, Tamaulipeco. Pero se puede saber cuál es la urgencia. Sí, el intercambio será aquí, en la bahía. Dame. Y luego dicen que el dinero no mueve todo, si me compra un mendigo comandante. Pues llegó la hora, Aurelio. ¡Gracias! ¡Gracias! No me digas que de verdad le tienes aprecio a ese imbécil. Nunca te he pedido tu opinión. Es la primera y última vez que te lo digo. No te metas en lo que no te importa. Papá. Dime, hija. Quiero hablar contigo. Se acerca unas cosas de Rodolfo. ¿Qué hay con él? ¿Cuánta confianza le tienes? Tiene buenas ideas ese Rodolfo. Pero como jefe, nunca hay que bajar la guardia. Sabe que es bueno. Pero tú sabes, no hay que dejar que sienta que tiene el mínimo poder en las manos. Porque la traición entra como humedad en las paredes. Por eso vengo a suplicarte que me dejes ir. Quiero asistir al negocio de armas. Por esta vez iré contigo. Ay, no, hija. Puede ser muy peligroso. Estoy preparada. Me has enseñado el negocio de armas desde que tenía nueve años. Y todo esto de negocios. Ay, hija. Me da miedo que te pueda pasar algo. Puedo cuidarme. Y a ti también. Eres la única a la que puedo reconocer para dejarlo todo. Te amo, papá. Ah, yo también. ¿Todo bien, mamá? ¿Todo bien, Rodolfo? Suéltame. No seas igualado. ¿No sabes quién eres y quién soy yo? Ah, sí. Y según tú, ¿quién eres? Soy la reina de esta casa. La esposa de Aurelio Mendoza. Si de verdad quieres ser la reina de esta casa, te conviene estar de mi lado, preciosa. Estúpido. ¿Ya llegaron los muchachos? Ya vienen, patrón. Chema me acaba de hablar que están cargando la camioneta. ¿Y Tamaulipeco? Ya casi. Ya casi llega, papá. Ya me comuniqué con él. ¡Santana! ¡Sí, patrón! Checa la mercancía. ¡Santana, topo! ¡Santana, topo! ¡Santana, topo! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué tan tarde? Pinche topo que se tarda un chingo, vato. Tranquilo, lo estaba acomodando, pero ya estamos aquí. Es el patrón que hay que estar al tiro no tarde de llegar al comprador. Ya está. Hay que estar listos. ¿Qué pasó, se dañaron? No, jefe, no, no se dañaron. No pasó nada. Las armas están bien. Las armas son una delicia. Pero solo hay una manera de comprobar si sirven. No, no, señorita. No me maten, no. Tienen que tratar bien las armas y cuidarlas. ¡Ese es nuestro negocio! ¿Quieres un periquito o qué es? ¡Quítalo! Esta es la buena, eh. ¡Ahorita la lucha! ¡Qué caramba! Pasará con ese tamaulipeco. ¡Crucha, eh! ¡Ay, ya por fin! ¡Ahorita la lucha! Don Aurelio Mendoza, el único hombre con quien todavía me atrevo a hacer negocios. ¿Qué pasó, tamaulipeco? Así que esta es la famosa Valentina. Señor tamaulipeco. Pues te felicito, muchacha. Si quieres quedarte a cargo de los negocios de don Aurelio, así debes asistir a todas partes con él. Sí, para que los contactos empiecen a conocerte, muchacha. Bueno, pero yo no miro el dinero. No se preocupe, preciosa. Aquí lo traigo en la camioneta. Bueno, como acordamos, tres cajas llenas de arma con cinco millones de dólares. Pero yo solamente veo dos cajas. ¿Y la otra caja, Rodolfo? Perdón, señor. No se preocupe, señor tamaulipeco. Yo se la traigo. ¿Quiere revisar las cajas de una por una mientras llega la otra? No. Don Aurelio nunca me ha quedado mal. Pero ahora está haciendo negocios conmigo. Tienes razón. No me puedo dejar engañar por una cara bonita. Pero para que vea que confío en usted, así me las llevo. Rodolfo, ¿cuál caja, cabrón? ¿A poco vamos a dejar al patrón? ¿Y tú qué crees? Claro que sí. Porque a partir de ahora, yo seré el encargado. ¿Qué? ¿Jalas? Pues siempre he jalado contigo, cabrón. Entonces maneja y no haga más preguntas. Ya pueden entrar, comandante. Las armas de fuego son como el fuego mismo. Como las máquinas de escribir o los cuchillos. Magníficos y eficientes instrumentos que pueden ser usados por cualquier fin. Ya puede ser bueno o malo. Vaya, qué buena filosofía. Claro. De tal palo, tal astilla. Cóndor, tráete el dinero. Sí, cóndor. Aquí lo tiene. Son cinco millones de dólares. ¿Lo quieres contar, muchacha? No es necesario. Bueno, suba la caja. ¡Policía! ¡Ponos, patrón! ¡Lo tienen rodeado! ¡Llévate a mi hija! ¡Órale! ¡Órale! ¡Para que no pierdas, cabrones! ¡Para que no pierdas, cabrón! ¡Popo! ¡Córrele! ¡Te quedas, cabrón! ¡A ver, cabrón! ¿Qué pasó? Todos los policías están muertos A todos le dimos tronco Nada más se escapó uno Siento que alguien nos traicionó ¿Sería, don Aurelio? Pues puede ser Porque él se largó Y aquí nos dejó Aquí queda una caja más, patrón ¿Qué hacemos? ¡Ay, déjala! ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos! Valentina ¿Todo bien, papá? Ayer me preocupé mucho Me dio miedo que te pudiera haber pasado algo en la balacera No te preocupes, papá Sé cuidarme Pero Chema y Rodolfo estaban ahí No sé por qué no nos ayudaron Cuando salimos Ellos dos ya no estaban ahí Ni la camioneta ¿Ah, no? No Pero bueno ¿Te enteraste de lo que pasó ayer en la playa? Sí Como todas las veces Tú te pones así La ira es algo que se apodera de mí Y no puedo controlarlo Pues tienes que hacerlo Pero luego me voy a volver débil Y todos me van a pisotear Yo no te estoy diciendo que bajes la guardia Sino que controles tu enojo Porque eso te puede destruir Está bien, papá Lo haré Y discúlpate con Vanessa, por favor Está bien Esto se siente tenso Deja de estar espiando y metiéndote en conversaciones ajenas, madre Bueno, ¿a ti qué te pasa, Vanessa? Tú tienes que ser igual O mejor que Valentina Patrón Si en la bodega no me pongo las pelas Nos hubieran matado Yo lo protegí a usted ¿Qué pasó con los tragos, buitre? Ah, pues supuesto que sí Ahí va Y bien cargaditos, mire Yo lo único que quiero Es quién chingados traicionó Quiero la cabeza de ese cabrón Acomodé el lugar Por favor, Peco Deci Rodolfo ¿Y ahora qué chingados quieres? Quiero hacer un trato Ahorita no estoy para hacer tratos Con ningún cabrón Y menos contigo Yo sé quién jugó chueco Mira cabrón Más vale que me digas ¿Quién fue? Porque si no Te busco Y te mato cabrón Yo te llevo Las pruebas contundentes En cuanto las tenga Bueno, lo que sea Dime ¿Cuánto quieres? Yo te pago Nomás dime ¿Quién fue El que me traicionó? De eso hablaremos En persona ¿Qué piensas, amor? Me da mala espina La única que está jugando aquí Eres tu madre Eres una estúpida, Vanessa ¿Por qué me pegas? Tenemos que asegurar Nuestro futuro Ellos Nos están dejando Fuera de la jugada Están perdiendo Su tiempo aquí Ustedes ¿Y tú qué? Tú eres solamente Un gato igualado Para ellos Ya lo verás Todo su debido tiempo Recuerda lo que te dije La otra vez Si quieres asegurar Tu futuro Y el de Tu hija ¿Qué piensas? 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 Esto es lo que necesitaba después del fracaso de anoche Esto fue el costo por vender mi maldita alma Déjeme en paz Maldito Rodolfo, me dijiste que me ibas a entregar a Don Aurelio ¡Al carajo no! ¡Quiero hablar con ustedes! Comandante Polo Voy a venir por ti desgraciado ¿Quién eres? ¿Quién chingado eres? ¡No! 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 Pero el operativo de ayer Se me hace que fue algo sucio Sabe que el comandante Tienes razón ¿Qué haces aquí, cabrón? Qué gusto de verlo de nuevo, comandante ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A mí también me da gusto, cabrón ¿Y sabes por qué? Me están amenazando de muerte Tranquilo, comandante Para eso estamos aquí, para ayudarte A ver, ¿qué chingados te está amenazando? No lo sé Me están hablando de un número desconocido Pero bueno, vamos a parar con chingaderas ¿Qué pasó? Se escapó don Aurelio Eso lo debes de saber tú, comandante Yo te puse a Aurelio en bandeja de plata Pero tú y tus hombres No pudieron con él Tú me usaste, cabrón Fuiste tú que fue a mi comandante a ofrecérmelo Claro, y no lo voy a olvidar Y me salió muy caro ¿Caro? Fue precio justo Mira, primero baja el arma ¡Que la bajes, cabrón! Mira, yo creo que puedo ayudarte a salir de esta ¿Ah, sí? ¿Cómo me vas a ayudar? Muy fácil Culpando a don Aurelio ¿Qué tamales de peco se encarga de hierro? ¿De eso cómo me vas a ayudar con la oficina? Tranquilo Vamos por partes ¿Qué chingados haces ahí? Mira, mira Ahora sí empieza, comandantito ¿Quién te dio el pitazo de la entrega? ¿Qué quieres, cabrón? Te estoy preguntando, imbécil ¿Quién te dio el pitazo? ¿Te están hablando? ¡Hable! Te lo voy a repetir otra vez ¿Quién te dio el pitazo? ¿Quién? ¡Fue! ¡Don Aurelio! ¿Ya ves que pagas el comandantito? No, no me mates, cabrón ¡No me mates, cabrón! Ahora eres un jodido, vega El chingado, comandantito, está bien muerto Ya estuvo Vamos Comandante, pendejo No está a tu ayuda Perdón, Valentina, no quise entrar sin tocar No te preocupes, no tienes que tocar A menos que se te antoje No te pongas nerviosa Tenemos lo mismo Y ahora me toca a mí ¿Qué haces, Valentina? Dispuestarles este cuerpazo ¿Qué haces? Tú déjate llevar Valentina, ¿estás segura? ¿Qué haces? ¿Estás segura? Mira nomás Te ves hermosa Tienes unos pechos divinos Un cuerpazo que enamora Tengo una cita No sé qué ponerme Estoy muy confundida de lo que me voy a poner Pues todo te queda bien en ese cuerpo que tienes ¿Te gusta? Pero se me daría mejor encima del tuyo Estoy para eso, Valentina Ya una vez lo intentaste Yo te dije que a mí me encantan los hombres Ay, no trates de engañarte, Vanessa A mí también me gustan los hombres Pero tú trata de explorar tu sensualidad ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Valentina? Estoy muy segura de lo que estoy haciendo ¿Qué tan segura estás? Dímelo Dímelo ¿Qué tan segura? ¿Qué tan segura? ¿Te gusta? ¿A ti te gusta? Ajá Son auténticas Así de baratas No te las vas a encontrar en ningún lado en el mercado Tienes razón, don Aurelio Ay, ¿cuánto le voy a deber? Dos millones, como habíamos quedado Hecho Bueno, pues ahí nos veremos en la próxima Ahí le da el dinero a Rodolfo A él se va a hacer cargo Ok Aquí tienes, dos millones Muy bien Después te hablo Quiero proponerte algo Ya dejo Bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo qué? Tenemos otra entrega de armas Y apenas tenemos tiempo ¿Qué? ¿Hacemos tiempo para echarnos un trago o no? Pues creo que hace falta Topo Cárgate Sí, como no, si son dos millones Vámonos Vámonos Valentina Tú como siempre luces súper radiante Mira Nos conocemos desde niños Sabes que te estimo mucho, ¿verdad? No busco que me estimes Tony, por favor Estás en el camino equivocado ¿Por qué? ¿No puedo pelear por ese amor que siento aquí en el pecho por ti? Me conoces Y sabes que yo no soy mujer para ti Eso está por verse Sírmele un trago Ah, ya se lo tenías listo, patrón Ah, gracias ¿Nos fue bien en la venta de anoche, que no? No fue tan mal Como antes Con el tamal y peco Pero No sé qué pasó Cuando salimos no había señales de que la policía hubiera preparado un operativo ¿Dónde te escondiste? Ya se lo dije Estaba afuera con Chema cargando otra caja de armas Los agentes atacaron y pues le regresamos los balazos Pero como dijo Valentina, salimos ¿Y tú no estabas ahí? Yo creo que la Valentina se confundió Como fue todo tan rápido Valentina no miente Ni se equivoca ¿Qué pasó, don Aurelio? ¿Está desconfiando de mí? No sé qué pensar Pues yo no creo haberle dado motivos ¿Por tu bien? Espero que no Viejo imbécil Me la pasé súper bien Yo también, Tony ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Revántate, imbécil! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¡Cállese! ¿Qué les pasa? Te estaba defendiendo, Valentina ¿Defendiéndome de qué? Ya, 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 suéltelo Suéltelo Y tú mejor lárgate Yo no me voy a largar de aquí Vete, Tony Vete, que te vayas Vete ¿Por qué me andas siguiendo? ¿Qué quieres? Son órdenes de don Aurelio Mi papá no se mete en mi vida Ya, pues ya, ya Actúa por mi cuenta ¿Qué quieres? Me interesas No seas un imbécil Tú lo sabes ¡Suéltame! Por una vez que yo rogué Ya me decían el rogón ¿Y tú crees que de verdad esa vieja me interesa? Yo solo estoy jugando mis cartas Para lograr lo que quiero ¡El control de todo esto! ¿Ibas a matarme? No Sí Pero no pude No tienes los tamaños para hacerlo ¡Lárgate! Está muerto, comandante ¿Qué pasaría aquí? No lo sé ¡Qué tristeza! ¡Qué lástima morir así! Pero encontraremos a los responsables, comandante Sí Eso tengo por seguro Aunque el único responsable aquí Es el comandante, Polo ¿Por qué lo dice, comandante? Por esto Lelo Mire, comandante Esto le pasa a todos los que se venden Y no cumplen Vendió su arma al diablo Se me hace que el comandante No ven algo turbio, comandante Sí Busquen todas las evidencias Nos las llevaremos para avisarlas bien en la comandancia Y oiganlo bien Que no se les olvide Que el comandante Polo Es un hombre que hay en la acción Tiene razón, comandante El señor Creo que tenemos que irnos de aquí No, antes de saber ¿Quién fue el que me traicionó? ¿Crees que estemos bien en esta casa de seguridad? Digo, porque lo que nos pasó en la bodega la otra vez Nos pone en peligro No Esta casa es segura Nadie va a hablar No creo que tengamos problema ¡Suéltame! ¡Cámbese, cabrón! Ni lo intentes Ni lo intentes Porque ese se muere Mirá, Tamolipeco Qué bien te cuidas Todas estas ¿Quieres que a este cabrón le volemos los sesos? Dígame no, patrón Dígame no Y tú tranquila, también ¿Cómo se enteraron que estábamos aquí? El que busca bien encuentra O no, Tamolipeco Mira, Rodolfo Don Aurelio y su gente No me tienen tan contento Para eso vengo A darte información de él ¿Quieres que a este cabrón le volemos los sesos? Dos ideas ¡ComCom, por favor! ¡Adiós! ¡Atorántalando! ¡Aena, Rodolfo! ¡Fue! No, no prendo ¡No te escucho! ¡Qué bien! ¡Qué bien, no laaces de Dios! Don Aurelio, habla el tamaulipeco Ah, ¿qué pasó, tamaulipeco? Quiero que me venda más armas, por favor Es que durante el ataque de esos méndigos agentes Se me perdieron Claro que podemos hacer otro negocio Se lo agradezco mucho, don Aurelio Yo le mando las coordenadas de la otra bodega Ah, bueno, pues así la cosa es distinta Aurelio Dime Quiero hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? Nada, hasta donde yo sé todo está bien ¿Qué significo yo para ti? ¿Acaso no me amas? ¿Cuál es mi lugar aquí en esta casa? Como que son muchas preguntas, ¿no? ¿Lo ves? Es que no tienes respuesta, Aurelio ¿Acaso Vanessa y yo no merecemos de tu fortuna? ¿Solo te interesa eso? No, pero yo siento que Vanessa y yo tenemos el mismo derecho que Valentina Mira, a mi hija no me la toques Aurelio, espera, tenemos que hablar, Aurelio A su lado A su lado Ya ves Te lo dije ¿Y qué piensas hacer? Ya lo verás Pero sí necesito que hagas algo ¿Qué cosa? Te lo diría a su debido tiempo Pero escúchame bien, preciosa Esto Te traerá para ti y para tu hija Una muy buena fortuna Presiento que hoy es el día Hoy atraparemos al famoso traficante Aurelio Mendoza Mire, comandante Ya llegaron ¿Cómo ves si nos tornamos de una vez, comandante? No, no, no Tenemos que esperar a que hagan el trato Ya estamos aquí, don Aurelio Sí, señor Ahí están las armas No, bonita Esta vez el trato lo voy a hacer con don Aurelio Está bien, Tamaulípeco ¿Dónde está el dinero? Fondo, bájalo Mire, comandante Ya están haciendo el trato Entrégaselo ¿Qué tiene su dinero, Aurelio? Mire, ese que tomó el baletín Es Aurelio Mendoza Como que te noto medio desconfiado, Tamaulípeco Con justa razón ¿Dónde están las pinches armas? Sí, mire, son armas y son buenas No son pinches No, quietos, quietos Bonita Acércate, bonita, para acá Porque a ella Suéltala o la mato Pide apoyo Son demasiados Sí, sí, comandante Me estás traicionando, Tamaulípeco El primero El primero que me traicionó Fuiste tú ¡Vengan a ser arma, cabrón! ¡Ustedes, lárguense, cabrones! No seas, cabrón Deja llevármela Que se larguen, les dijeron ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! Vámonos bien No volvemos a ver, cabrón Vámonos Julio, se están pelando Vamos, tienen que entrar Yo aquí los cobro ¡Vamos! 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 Por fin despertaste ¿Qué me pasó? Te golpearon en la cabeza Y una familia te encontró En la orilla del camino Y te trajeron para acá Trate de no moverse Fue un golpe muy duro Y le ocasionó Un coágulo Que por suerte Se le disolvió ¿Y quién es usted? Yo soy su enfermera Tiene dos días inconsciente ¿Qué? ¡Oh! No es prudente Que se mueva Mi papá ¿Dónde está mi papá? Tienes que relajarte No quiero Yo quiero ver a mi papá ¡Carajo! ¡Ay! Te dije que te tranquilizaras Rodolfo ¡Llévame donde mi papá! Está bien Te llevaré con él Te llevaré con él Ayúdame por favor Cuídame mucho Mira En ese hospital Es donde tienen a tu papá. ¿Qué le hicieron? Le dieron un balazo en la cabeza y tiene derrame cerebral. ¿Dónde vas? Lo voy a ir a ver. No puedes entrar. ¿Por qué no? Está bajo custodia policiaca. Si entras te van a detener. Nadie puede entrar a verlo. ¿Y qué va a pasar con él? Pues lo más probable es que no despierte nunca. No me digas esas cosas. Sí, es como si ya estuviera muerto. No. Aquí estamos, comandante. ¿Ya leyó el informe? En eso estoy. Y no puedo sentir lástima por Aurelio Mendoza. Él mismo lebró su destino. Así es, comandante. Y arrastramos las llamadas del comandante Polo, comandante. Vaya. Por fin. Fue difícil, comandante. Porque los archivos del celular están equipitados. Pero sí se pudo. Qué bueno. Ya cayó la cabeza. Ahora vamos por todos los demás. Vamos a trabajar. Vamos a seguir investigando. Así va a ser, comandante. De acuerdo que sí. Valentina. Lamento todo lo que está pasando con don Aurelio. No sé qué voy a hacer sin él. Desde que tiene muerto es cerebral. Tranquil, amor. Todo estamos aquí para ti. Está Ana. Mírame. Estoy yo. Estoy yo aquí para ti. Gracias. Todo va a estar bien. Ya verás que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué voy a hacer sin él? Tienes que resignarte. No es el fin del mundo. Está en el hospital. Con muerte cerebral. ¿Cómo tú quieres que yo me resume a eso? No te preocupes. Yo voy a ayudarte. Después te miro, Valentina. ¿Para dónde vas? Yo te hablo después. No, no me dejes. Por favor. ¡Tony! Sé que soy la última persona que quieres ver. Me siento tan mal. Pero me tienes a mí aquí. No digas esas cosas. Si les digo es porque las siento. ¿Sentir? Lo único que siento ahorita es dolor, Rodolfo. Yo no te pido nada. Solo que me dejes estar contigo. Protegerte. ¡Ya, idiota! ¡Lárgate! 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 Ya no me las tire. Ven, por favor. Espérate. Falto yo, chiquita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¿Qué haces, Martín? No. No vas a saber de lo que es bueno. No vas a ver. ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame, maldito! ¡Están violando a mi hija! ¡Tranquila, muñeca! ¡Ibécil, están violando a Vanessa! ¡Suéltame! ¡Cállese o le voy a complobazo! ¡Vanessa, hija! ¡Suéltame! ¡Cálmese! ¿Ah, sí? ¿Te gusta, Rudo? ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Vanessa! ¡Cállese! ¡Vanessa! Gracias por sacarme. Necesitaba salir. Sabes que estoy a tus órdenes. No estoy segura de eso. Llevas dos meses encerrada en tu mundo, desde que te desvaneciste. Es que no me acuerdo de nada. Tengo muchas lagunas mentales. Te ves muy hermosa. No, Rodolfo, no. ¿A qué le tienes miedo? No puedo mezclar negocios con placer. No te estoy pidiendo eso. Lo sé. Solo quieres protegerme. Me lo has dicho muchas veces. Mira, quiero que seas mi mujer. ¡Que no, carajo! ¡No! Mira, si es por mezclar negocios con placer, pues los separamos y ya. Y mientras te recuperas, yo me hago cargo de los negocios y nos damos una oportunidad. ¿Por eso me has estado enamorando? ¿Crees que puedes quitarme del camino hablándome bonito? No, mi amor, mira... No me llames así. Yo no soy una pendeja a la que puedes engañar. Acuérdate que yo soy Valentina, la hija de don Aurelio Mendoza. Bueno, ya párale, ¿no? Quiero hablar contigo. ¿Qué se le ofrece, señor Amanda? Quiero que mantengas a Valentina fuera de la realidad. No entiendo. Creo que con esto me vas a entender. ¿Qué es lo que quiere que haga? Quiero que mantengas a Valentina sedada. ¿Y cómo quieres que me sienta? Ya sé, ya sé que mi actitud es muy fuerte y mi ira me hace perder el control. Te entiendo. Pero creo que te estás dando tu lugar. Puede ser. Tú has estado aquí conmigo desde la balacera de mi padre. Todos me han abandonado. Vanessa no sale de su recámara y Amanda, no sé ni qué le pasa. Yo solo hago lo que dicta mi corazón. Yo puedo hacerme cargo de los negocios, pero todos respetan a tu padre y pues ahora te respetan a ti. Tienes toda la razón. Y aunque dudé de ti, has sido muy leal a la familia. Quiero que te hagas cargo de todos los negocios mientras yo me recupero. A veces... a veces me siento muy sola. Pero no estás sola. Me tienes a mí. Y tú sabes que te amo. Aquí le traigo sus pastillas. ¿Otras? Son para que se tranquilice. Ella es la enfermera y sabe lo que hace. Sí, el doctor dice que si no se las toma el golpe en su cabeza se va a empeorar. Tranquila. Pronto estarás bien. Voy a revisar la caja. ¿Qué? ¿Me tienes desconfianza? Esto hay que hacerlo rápido. La policía anda rondando. Mira, por ahí dicen que anda jugando chueco y a lo mejor no están completas. Todos hablan de ti que lo que venden no sirve. Entonces no hay trato, cabrón. Eres un pinche traidor. No cabe duda. Todo era mejor con don Aurelio. Pero resulta que yo no soy Aurelio. Yo soy Rodolfo Cavazos para ti, cabrón. ¿Y de qué te ríes? Por mi sobrino. ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón! 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 No, 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 no. ¡Ya me atorné a este cabrón! ¡Choco, las armas, rápido! ¡Gracias! Y yo me llevo en casa de dinero. Déjenme que ya no te arrep Arias, policía. Rodolfo, esas pastillas que me está dando esta enfermera no me haces sentir bien. Cada día me siento peor. Quiero ver al doctor. No te preocupes, yo le voy a llamar. Pero mientras, tómate las pastillas que te llevó la enfermera. Toma, esto te hará sentir mejor. Acuérdate que ella sabe lo que hace. Toma. Yo me encargo de llamarle al doctor, no te preocupes. ¿Ves? Tranquilízate, ¿qué? Yo me encargo de hablar del doctor. Patrón. Dicen que Rodolfo mató a Fidel Flores. ¿Están seguro? Y no nomás eso, también chingaron madres de su gente. ¿Qué está pasando? Dicen que Rodolfo mató a Fidel Flores. ¿Estás seguro que fue Rodolfo? A lo mejor fue la policía. No, estas cosas se saben. Rodolfo lo mató al igual que nos puso al traidor de Aurelio Mendoza. ¿De seguro lo hizo para quedarse con sus negocios y su hija Valentina? Bueno, ya fue mucha plática, ¿no? ¡Órale! ¡Vigila la casa! Pues todo. Vamos a estarlo. Tienes que comer algo. No quiero comer nada. Has estado muy mal estos meses. Rodolfo, te está acabando. ¿Y desde cuándo a ti te importa? Me importas porque te amo. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes que te amo? ¿De verdad me amas? ¿De verdad me amas? Sí, quiero confesarte algo. ¿Qué pasó? Hay algo que te quiero confesar que me tiene... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Estás siendo activa, Valentina. Te he dicho que no salgas. Tú no estás en condiciones de salir. ¡Vámonos! 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 ¡Déjame! ¡Vámonos! ¡Suéltame, cabrón! ¿Qué haces? ¡Suéltame, pendejo! ¡Aquí sé! ¡Suéltame! ¡Vé, vé, vé! ¡Suéltame! Necesitamos de la casa. ¡Cabrón! ¡Una, pendejo! ¡Apíjame! ¡Una, pendejo! ¡Suéltame! ¡De qué delante vas a hacer lo que yo te diga! ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¿Por qué te pones tan rayera? ¡Y la triste es mía! ¡Suéltame, estúpido! ¡Ahora tú vas a pagar! ¡Y muy caro lo que hiciste! ¡Ya no, por favor! ¡Ya, cabrón! ¡Suéltala, estúpido! ¡Ya no! ¡Ve así, suéltala! ¡Suéltame, cabrón! ¡No, qué haces! ¡Ándale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame, maldito! ¡Suéltame! ¡No, pendejo! ¡Muévete! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! No, mira. Ahorita nomás soy yo. Después al rato a lo mejor vienen los demás. ¡Suéltame, cabrón! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Nada! ¡Suéltame! ¡No va a gustar esto! ¡Vas a ver, Rodita! ¡Estúpido, suéltame! ¡Suéltame, cabrón! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame, cabrón! ¡No me toques! Tranquila, señorita, voy a llamar a una ambulancia ¿Para dónde? Voy a llamar a una ambulancia, la señorita Vanessa se está desangrando Yo me hago cargo De ninguna manera, tengo que llamar a una ambulancia Usted se va a quedar aquí, señorita ¡Suéltame o llamo a la policía! ¡Ay, no aguanto! ¡Ayúdenme! Llevamos cinco meses siguiendo a estos desgraciados No me gusta declarar nada, hasta no tener las pruebas en la mano Pero este, este traicionó a todos ¿Pero para qué? Para tener el control de los negocios de Aurelio Pero no lo ha hecho bien ¿Cómo sabe? Por esto, van a acabar matándose por pura traición No olviden que rastreamos las llamadas del comandante Polo Y allí, especificó que Rodolfo iba a entregar a Aurelio Sí, pero esta investigación se está complicando mucho Tenemos que investigar Y trabajar muy duro Para ponerlos tras las rejas Bueno Yo sé dónde pueden encontrar al Tamaulipeco Comandante Becerra Yo sé dónde pueden encontrar al Tamaulipeco ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla, chingada madre? No se levante Usted está débil ¿Quién es usted? Yo soy su enfermera Usted no es mi enfermera Mi enfermera es Janet ¿Dónde está Janet? Ella tiene edades que no se reporta Y usted necesita atención médica ¿Y Vanessa? ¿Qué sabe usted de Vanessa? Cálmese ¿Cómo que me calme? Te hice una pregunta ¿Y Vanessa? ¿Qué sabes de Vanessa? Que se calme Ella está bien Solo sé que la muchacha sufrió un aborto Pero el doctor ya la atendió Y está en su recámara Mire Tómese estas pastillas ¿Qué son estas pastillas? Yo no tomo estas pastillas Son para que esté bien Esas son mejores que las otras Para que de una vez por todas Esté bien Que se las tome Con permiso Señorita Yo no tomo demasiado Yo no tomo esta pastillas Yo no estoy Yo no tomo 넘liece ¡Oh! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Vanessa? Me han estado violando. Me han estado violando. Me golpearon y tuve una hemorragia y aborté. ¿Qué? ¿Desde cuándo te están haciendo esto, Vanessa? Desde que le dispararon a Aurelio. Me han estado golpeando y violando y amenazaron a mi mamá y a mí con matarnos. ¿Qué? Si decíamos algo. No me digas esto, por favor. ¿Desde cuándo te están haciendo esto, Vanessa? Ya está. Ya tienes meses. Pero a ti te han estado drogando. ¿Para qué no te des cuenta? Cálmate, 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 cálmate. Quiero morir. No, 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 no. No llores. Todo va a estar bien. Vamos a salir de estas. Cálmate. Toma. Te preparé un trago. Sé que se nos pasó la mano con Vanessa, así que te debo una disculpa. ¿Crees que puedes comprarme con esto? Me has humillado a mí y a mi hija. Me estás matando lentamente, cabrón. ¿Y qué? ¿No es esto lo que te imaginabas? No tienes madre. Accedí a ayudarte a mantener a Raya Valentina para que mi hija y yo nos beneficiáramos. ¿Qué has hecho? Me has pagado así. Me has destrozado. Eres un maldito asesino. Sí, igual que tú y que don Aurelio. Todos tenemos un asesino adentro. Yo nunca me he ensuciado las manos. ¡Nunca! Ah, no. Para ser un asesino, no necesariamente tienes que ser quien jale el gatillo. ¿De qué estás hablando? De Janet. Tú la trajiste, ¿no? Y ahora está muerta. ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas? Suéltame. Igualdado. todas las paradas del creechino, Sabía que hay ocho pein Anytime. PANZA, ME DE ACUMBER. 36 horas! Polichía! CASTOR Andor??? ¿está lista la camioneta? Porque ya es hora de irnos. ¿Sí, Patrón? ¿Ya está lista la espeja? Estaba solo lista. allá afuera está la policía. ¿Y ahora qué hacemos? Condor, vete por la parte de atrás Sí A los ocho, nos llevamos uno, dos, tres por delante ¡Vámonos! ¡Vámonos a la forma! ¡Entrégate! ¡Están rodeados! ¡Entrégate, estamos libre, ¿cómo? Si aquí solamente me sacas muerto, cabrón ¿Qué hacemos, patrón? ¿Te cerramos plomo o qué? ¡Cálmate, buitre! ¡No lo acudan, patrón! ¡Tiego! ¡Tiego! ¡Hay que entregarnos! ¡Por favor! Recuerda, de la cárcel salimos ¡Pero de la tumba no! ¡Tira el arma! ¡Manos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tamina! ¡Fíjate, cabrón! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Pide apoyo! ¡Sí, comandante! ¡Oiga, comandante! Yo sé dónde puedo encontrar a Rodolfo Cazares ¿Y qué quieres con eso? ¿Qué es lo que quieres a cambio? Nada, comandante Lo único que quiero es que agarre a ese pinche traidor ¡Eso tenlo por seguro! ¿Qué onda? ¿Novedades? Todo bien, tranquilo, hasta ahorita ¡Vamos! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡¿Qué hiciste! ¡Au! ¡No me mata, por favor! ¡Bájale algo! ¡Au! 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 ¡Déjala! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te haces de cabrón? ¡Mamá! ¡Aguanta! Voy a llamar a una ambulancia, mamá No, no, Vanessa Ya no hay tiempo para eso, hija ¡Aguanta, mamá! Perdóname, hija Te amo, Vanessa ¡Mamá! Fue la maldita ambición Perdóname, hija ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Nadie se mueva! ¡Policía! ¡Están rodeados! ¡Caral, en la policía! ¡Cubre, cubre! ¡Están rodeados! ¡Círenlo! ¡Mate la mano! ¡Topo! ¡Avísale a Rodolfo! ¡Por la parte de atrás! ¡Corre! ¡No puedo dejar a mi madre! ¡Vanesta, escúchame! ¡Levántate! ¡Déjamelo! ¡Me la vamos a dejar aquí! ¡Tenemos que ir! ¡Nos van a matar! ¿Entiendes? ¡Nos tenemos que ir, Vanessa! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Cálmate! 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 ¿Viste cómo mataron a mi mamá? Todo va a salir bien. Estos desgraciados van a pagar por todo lo que nos hicieron. Tienes que calmarte. ¡Tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Todo va a salir bien! ¡No tengas miedo! ¡Cálmate, por favor! ¡La pinche policía está fuera! ¿Qué hacemos? ¿Qué te pasa, Valentina? ¡Suelta esa arma! ¡Estamos rodeados de policías! ¡Mejor ayúdame a escapar! ¡Tú traicionaste a mi papá! ¡Dejaste que tus hombres violaran a Vanessa! ¡Acabaste con mi vida! ¡Me dieron, cabrón! ¡Ayúdame! ¡Mi madre, cabrón! ¡Mi madre! ¡Despejó, comandante! ¡Vamos! ¡Todos enfrente! ¡Vamos! ¡La loca de Valentina está armada! ¡Mátala! ¡Mátala! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? ¡Suelta esa arma o la mato! ¡No, no, no, no! Rodolfo, baja esa arma. ¡No le hagas daño, Rodolfo! ¡Baja la arma! ¡Suélteme! ¡Yo solo soy la enfermera! ¡Que bajes esa arma, mertita loca! ¡No la bajes! ¡No la bajes, Valentina! ¡No lo hagas! ¡No va a matar! ¡No, no! Rodolfo, no le hagas daño, Rodolfo. ¡Baja el arma! ¡No! ¡Aún no acabo contigo, Valentina! ¿Qué dijiste, no? ¿Iba a ser tan fácil? ¡Baja el arma, Rodolfo! ¡Baja el arma! ¡Nunca acabarás conmigo! ¡Suéltala, Rodolfo! ¡No nos mates, por favor! ¡Suéltala! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Tenemos mucho que hablar. Rodolfo mató a Amanda. ¿Cómo? Hizo cosas horribles. El cuerpo de mi madre. ¡Ay, arriba! Este maldito asesinó a mi madre. Mi madre se vendió a Rodolfo y sus hombres me violaron. Yo no podía hacer nada en contra de ella. ¡Era mi madre! Además, le pagó una enfermera para que me mantuviera drogada. Y así, Rodolfo, podía hacerse cargo de todo. Bueno, ya. Todo se acabó. Y empieza algo nuevo para ti. Y para ti también. Te amo, papá. Sí. Yo también. Ahora váyanse, por favor. Sí, váyanse. ¡No! Sí. ¡No! Ya llegó la policía. ¡No! Aquí está la ley. No te puedo hablar. Váyanse. Te estoy diciendo que se vayan. No quiero que les pase nada. ¡Háganme caso! Váyanse. ¡Váyanse! ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco tiene pacto con el demonio? No. No. Me recuperé de pronto. Me mantuvo vivo el odio contra mis enemigos. Muy bien. Debe estar ese negocio. Uno por mi hija. Otro por mi hijastra. Otro por mi mujer. Y el otro por mí. ¡Policía! ¡No se mueva! ¡Policía! Primero me llevo a dos o tres de ustedes. A ver, apunta para acá. Ahí es, esquina. ¿Cómo sientes? Papá, es que me tiembla mucho la mano. Pues agárrate con la otra ahí. Eso. Ahí. Ahí. Firme. Firme. Agárrate firme. Eso es. Que no se mueva. Ahora aquí de la mirilla ve la esquina. ¿Lo ves? Sí. Eso, mija. Eres una guerrera. Esto es para que te cuides siempre, ¿eh? Y que nada te pase. ¿Eh? Papá, te amo mucho. Ay, yo también. Ay, querida amiga. Ay, preciosa. Entrégate, Aurelio. Ya llegaron los refuerzos. Si no te lindes, vamos a entrar a matar. Está bien. Está bien. Soy todo suyo. Tira el arma. Que tire el arma y luego revésalo. ¡Tira el arma! Aliga, comandante. Pide auxilio para el compañero. Sí, comandante. Se gana, comandante. Usted, usted gana. Papá, perdón, don Aurelio. No, no, tú puedes decirme como quieras, mi hijita. El hecho de que me digas papá, no quiere decir que te hayas olvidado de tus verdaderos padres. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Y yo también te quiero mucho. Ay, mi mamá. Mira, tu mamá, ya pasó a mejor vida. ¿Eh? Pero, tú y yo siempre vamos a estar juntos. Siempre vas a ser mi hijita. Y te voy a cuidar. No voy a permitir que nada, pero nada te pase nunca. ¿Eh? No, ni aza. Te juro. Tú loco, voy a sacar a mi papá de la cárcel. No, Valentina. Lo vamos a sacar. Vámonos. Apúrate. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta película. Esperamos que les haya encantado como a nosotros. Y bueno, César, yo sé que vienen más cositas por ahí, ¿sí o no? Así es, Norma. Así es, que estén pendientes de nuestro canal. Porque tenemos mucho contenido nuevo que compartir con todos ustedes, con nuevos actores. Así es que, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!